¿Qué es la situación que nos sorprendió? Una situación que nos sorprendió, una situación anómala. Un chico que comenzó su turno tarde y con toda inocencia le dijo a su maestra, ceño, mirá lo que tengo en la mochila. La maestra inmediatamente corroboró, tenía realmente un arma. Y bueno, inmediatamente la docente actuó de acuerdo al protocolo, que en estos casos hay que seguir. Se llevó al chico y la mochila a la dirección, corroboraron que era cierto lo que el chico decía, pero actuaron inmediatamente para que la cuestión no pasara a mayores, intervino inmediatamente policía y se dio aviso también a las autoridades educativas de provincia, a la inspección. Por lo tanto se obró de acuerdo al protocolo y se obró con la rapidez que era necesario actuar. ¿Este protocolo forma parte de alguna capacitación que reciben docentes para estos casos tan extremos? Los equipos de orientación escolar tienen una guía de actuación en caso de este tipo de cuestiones. La guía establece cómo accionar y cómo actuar cuando hay un niño o una niña que ingrese con un arma de fuego, con un arma blanca, con sustancias peligrosas. Y tal cual lo dice la guía y el protocolo, así se actuó. Por eso la cuestión no pasó a mayores. Por eso rápidamente intervino la policía. Por eso el inspector de provincia se hizo presente en la escuela y se trabajó con mucha normalidad. Ahora lo que queda es un trabajo muy aordo por delante por parte de la escuela porque ahora hay que contener a ese chico, a sus compañeros, a las familias, familias que estaban ansiosas por saber qué había pasado porque se enteraron a través de los medios. Así que el equipo directivo trabajó mucho. Aprovechó el acto del 25 de mayo para tener a toda la comunidad y contarles cuáles fueron los pasos que se siguieron y cómo sigue la cuestión. Ahora queda lo más difícil por parte de la escuela que es contener, contener a ese grupo de chicos, al niño en particular y a la familia.